Música 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 Hola ¿Ustedes como llegaron aca? Bueno, yo estaba en el campo y Doc Sila me atopo Yo estaba en una laguna cuando Doc Sila me agarró y después me comió Yo traté de atraparlo pero él me atrapó a mí Tenemos que salir de aquí antes que nos vuelva excremento Es hora de salir de aquí. ¡Sí! ¡Vamos! Música 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 ¡Suscríbete al canal!